La pandemia COVID-19 persiste y en Colima mantiene elevada incidencia de contagios, advirtió el presidente del Colegio de Médicos del Estado, Julio César Naranjo Chávez, luego de que el reciente fin de semana se informara oficialmente que por tercera quincena consecutiva, esta entidad continúa en naranja de acuerdo al Semáforo Epidemiológico Nacional. Así lo expresó. Que si bien no hemos retornado al semáforo rojo, no quiere decir que ya la pandemia va en disminución franca, sino que más bien se ha mantenido en una meseta con números constantes, tanto de contagio como de defunción. Es cada vez más frecuente ver personas, pacientes, conocidos, amigos, familiares, que están contrayendo el virus y por lo tanto la infección clínica. En este contexto, el presidente del Colegio de Médicos del Estado enfatizó en la necesidad de continuar con las medidas de contención y mitigación para evitar el colapso de los servicios médicos. Esto en virtud de que los servicios médicos que están ofrecidos en el Estado, tanto a nivel particular como público, pues tienen un límite. Un límite que afortunadamente ahorita no está cerca de llegarse, pero es precisamente el objetivo de que no saturemos esos servicios de salud. Por un lado, vemos al elevado número de contagios, pero también hemos visto que algunos de ellos están requiriendo hospitalización. Finalmente, Julio César Naranjo mencionó que el número de pruebas a veces es limitado en los servicios de salud. No obstante, se realizan diagnósticos oportunos mediante la presentación de los síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, diarrea, carencia de olfato y gusto, fatiga y conjuntivitis. A propósito, para romper la cadena de contagio, instó a la población a que detener algunos de estos síntomas, acuda a la consulta médica y procure el aislamiento desde el primer momento. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.